Y es muy querido Jorge Fosati, ¿por qué? Porque con Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió el primer título de la institución. En el año 2009, cuando lo dirigía Fosati a LDU, logró la Copa Sudamericana y ese mismo año también logró la Recopa Sudamericana. Por eso es que fue homenajeado con una placa y una camiseta de parte del presidente de la institución Alba, Isaac Álvarez. Otro que fue homenajeado fue Juan Carlos Oblitas, que fue campeón en el año 2005 de la Liga Doméstica Ecuatoriana con LDU. Así que, bueno, ahí está el homenaje a ambos técnicos que pasaron por la institución.